Hola amigos, en este video responderemos las páginas 42, 43, 44 y 45 de tu libro Formación Cívica y Ética de Primer Grado de Primaria. Pero antes de iniciar, no se te olvide suscribirte, regálame ese like, ese pulgar arriba y dale click en la campanita de las notificaciones. Recuerda que te encuentras en Mex Primaria. Comenzamos. En la página que ves aquí, empieza en lo que es el bloque 2 de tu libro Me expreso, me responsabilizo y aprendo a decidir. Tal vez todavía no estés en el bloque 2 como tal, pero en el libro ya está abarcando lo que es el bloque 2. Así es que, te dice que en la página 42 te dice compartir sentimientos y emociones. Aquí aprenderás a qué? A reconocer tus emociones. Recuerda que las emociones son felicidad, tristeza, enojo, sorpresa. Y esas son, vendrías siendo las emociones. Vas a también aprender a respetar la forma en que tus compañeros las manifiestan las emociones. Y luego te pregunta aquí, ¿qué sabes tú? Observa la ilustración. Si observamos, vemos a muchos niños que están jugando en el parque con la pelota. Otra niña está con su papá aquí y otros niños están en los columpios. Aquí los niños están jugando y aquí esta niña está leyendo su libro. Luego te preguntan, ¿qué están haciendo los niños y las niñas? Ya lo mencionamos, casi la mayoría están jugando y solamente una niña está leyendo un libro. Bueno, ¿cómo es la expresión de sus rostros y de sus cuerpos? Resulta que son algunos niños que tienen cara de sorpresa, otros de alegría. Esta niña está seria y muchos de ellos están muy felices. ¿Qué emociones crees que están experimentando? Pues alegría, sorpresa y lo que es una seriedad que es esta niña. Así es que en mi primera pregunta yo puse que, pues algunos niños están jugando, otros están leyendo, otros están con sus papás jugando y otros están en el columpio, como estos niños que ves aquí. Luego, en la siguiente pregunta de cómo es la expresión de su rostro y su cuerpo, yo puse que algunos están felices y otros tienen cara de sorpresa, como esta niña. Y por último, yo puse, ¿qué emoción crees que están experimentando? Yo puse que la mayoría de los niños están con la emoción de la felicidad. Luego, en esta página, la 43, te dicen, adivina las palabras del recuadro. Mira, este es el recuadro que tú ves aquí. Te dice que adivines la palabra. Escribe las letras que faltan en los espacios vacíos. Así es que, llenando los espacios, dice, felicidad. Listo. Luego, te dice que dibuja en tu cuaderno la escena de alguna ocasión en que te hayas sentido muy, pero muy feliz. Así es que yo dibujé, pues cuando yo estaba jugando con mis amigos y pues me la estaba pasando bien padre. Luego te dice, comenten en equipo. Vas a comentar, ya sea en tu grupo o en tu casa con tus familiares, cómo te la pasaste ese día que tú dibujaste. Luego te preguntan, ¿por qué se sintieron felices esa vez? Yo respondí porque estaba yo jugando y me la estaba pasando bien padre. Por eso me sentía muy feliz. Luego te preguntan, ¿cómo expresaron su felicidad? Yo contesté que expresé mi felicidad sonriendo y riéndome, pues a cada momento. Luego te preguntan, ¿qué hicieron las personas que estaban con ustedes cuando vieron su emoción? Se sintieron bien las personas y pensamos, pasamos un buen tiempo conviviendo juntos. Listo. En la siguiente página te dice, todos expresamos diversas emociones como sorpresa, miedo, tristeza, enojo y alegría. Estas podrían ser las emociones que podemos expresar, sorpresa, miedo, tristeza, enojo y alegría. Así es que acá abajo te dice que las emociones que experimentamos se notan en nuestros gestos. Recuerda que los gestos son esos movimientos que hacemos con la cara, ya sea que arrugamos la cara o la estiramos o abrimos mucho los ojos o sonreímos. Esos son los gestos en los movimientos de nuestro cuerpo o nuestras palabras. Por ejemplo, las personas se dan cuenta de cómo, o sea, por esos gestos que nosotros hacemos, las personas se dan cuenta de cómo nos sentimos. Si nos sentimos tristes, alegres o enojados o asustados o tenemos tristeza. Igual que nosotros sabemos cuando alguien está contento, enojado, triste o con miedo, gracias a que los gestos de la cara o de nuestro cuerpo nos dicen cómo nos sentimos. Las emociones se relacionan con lo que nos pasa a cada momento o a cada día. Observa las caras de los niños, luego relaciona con una línea la situación de la izquierda con el sentimiento o la emoción que se ilustra a la derecha. ¿Qué sientes si te encuentras a un amigo que no esperabas? Pues yo me sorprendería. ¿Qué se te cae? ¿Se te cae tu helado o tu dulce? ¿Cómo te sentirías? Pues yo me sentiría triste. ¿Te caes o te lastimas? Me sentiría con dolor por el tremendo golpe. ¿Te quitan el juguete que te gusta? Pues me sentiría enojada porque yo quería ese juego. ¡Listo! Y por último, se me olvidaba marcar, te llevan de paseo, me sentiría súper mega alegre, tendría mucha alegría. Bien amigos, esto sería todo en este video, espero te haya servido la información. Si es así, no se te olvide compartirlo con tus compañeros para que puedan hacer la tarea. Regálame ese like, suscríbete al canal y dale click en la campanita de las notificaciones. Nos vemos bien prontito en el próximo videíto. Bye bye.